¡Suscríbete al canal! ...que podrán sacar adelante diferentes propuestas gracias a este apoyo que se entregó en esta ceremonia en la Gobernación de Concepción. Este proyecto se llama Estos son mis derechos, que va dirigido a toda la octava región del Vigo Viva a nuestros oyentes... ...para que sepan cuáles son sus obligaciones como ciudadano y los derechos que tienen ante el gobierno. Esto permite a los medios de comunicación, sobre todo a las radios locales, modernizar sus equipos, aumentar la potencia, digamos... ...darle calidad y una buena cobertura geográfica. Con los distintos programas que este Fondo de Medio de Comunicación financia, permiten que las distintas historias que hay detrás de cada comuna, cada territorio... ...temáticas generales como el agua, en el caso de TVU, van a permitir dar a conocer desde la visión de la región del Vigo Vigo... ...cómo se abordan estas temáticas. Cuarta vez que TVU obtiene el Fondo de Medios, reportajes que resaltan la región del Vigo Vigo mostrando historias de las cuatro provincias. Nos pasamos un poco del tema histórico que hicimos inicialmente con retablo y con personajes, nos pasamos un poco del tema medioambiental. Lo que nos aprobó el gobierno ahora es realizar Bajo Lagunas, ese es el nombre. Piezas audiovisuales de 10 minutos, estamos trabajando con gente del grupo EULA, con algunos científicos que nos van a apoyar... ...y que lo hicieron también con el proyecto anterior. En esta oportunidad los reportajes mostrarán estas y otras lagunas de la región del Vigo Vigo, pero no se equivoque... ...no verá estas imágenes, la cámara se sumergirá al fondo de estos cuerpos celestes. Por primera vez mostrar en televisión abierta regional las imágenes del fondo de las lagunas de Concepción. Muchos han hablado de las lagunas, del recurso a agua, qué sé yo, pero mostrar abajo de las lagunas lo que hay... No sé qué vamos a pillar, probablemente refrigeradores, ruedas de autos y un mundo desconocido. Las lagunas para nosotros son súper importantes, por eso queremos mostrar la real condición en la que se encuentran a través de imágenes. Reportajes que serán exhibidos en las próximas semanas, donde todos podrán conocer los secretos de nuestras lagunas.